Demasiado poder Demasiado poder Demasiado poder Deforma tu mente Sucio poder Sucio poder Sucio poder Sucio poder Sucio poder Pero el poder Se conseguirá Al alcance de cualquiera que está Hay que gastarse Para tener los productos Poder De la cualquiera Y ya Demasiado poder Cuanto poder Demasiado poder Demasiado poder Demasiado poder Sucio poder Demasiado poder Trabajas tú para triunfar, para ganar mucho poder Hay que trabajar hasta acabar para el mar Y grande, es más grande poder ser, poder ser Demasiado poder, cuánto poder Demasiado poder, mucho poder Demasiado poder, sucio poder Sucio poder, oh, oh, oh Sucio poder, oh, oh Sucio poder, oh, oh, oh Sucio poder No parás, sigue adelante No parás, te vas a consumir No parás, te vas a reventar No parás, eso te acabará No parás, no parás Demasiado poder Todo el poder, demasiado poder Cuarto poder, demasiado poder Sucio poder Sucio poder Sucio poder Sucio poder Sucio poder Gracias.